El caja laboral está ultimando los flecos de la oferta que va a presentar en la ACB por Carlos Cabezas. Tras fichar por el Kinky, el unicaja se quedó con los derechos del jugador en la ACB, lo que significa que si el base decide volver a la liga, el equipo malagueño tiene la opción de acudir al derecho de tanteo igualando la oferta que recibe el base. Este motivo obliga al bastón a hacer público a la oferta que le haga al jugador, y una vez que se conozca, el unicaja tiene dos días para igualar dicha oferta si quiere hacerse con el jugador. Sin embargo, todo apunta a que el equipo de Aiton lo acudirá al derecho de tanteo al tener la plantilla cerrada y haber cumplido el presupuesto inicial. De hecho, el propio Cabezas ha manifestado su deseo de recalar en el Basconia, y además el club cumpliría con los grupos nacionales. Ante estos rumores, Huertas ha admitido que el base malagueño sería bien recibido porque reconoce que al club le falta un base puro. El jugador experto con la posición de uno, que yo creo que aquí en nuestro equipo nos falta uno que sea natural de esta posición también, así que sería bienvenido si llegara. El base brasileño se unió ayer al grupo tras su paso por el Mundial. Huertas hizo un repaso a su participación en el campeonato de Turquía, que a nivel personal fue muy positivo, pero no fue tanto en el partido. Sí, bueno, a nivel personal al final no te compensa si el equipo no va bien, así que yo creo que lo mejor sería hubiese sido si hubiésemos pasado por octavos e intentado llegar por lo menos hasta semifinales, que era un poco la idea que teníamos, intentar llegar hasta ahí y luego lo que viniera después, mejor. Pero yo creo que un poco decepcionados todos ahí en nuestro país por otra vez haber perdido en octavos. Esta será su segunda temporada en el club y aunque su mayor socio, Thiago Splitter, se haya ido, Marcelino piensa que el equipo seguirá luchando por títulos. Ha pasado también un equipo nuevo, con muchas caras nuevas y que la gente no tenía la mínima fe. Este año, pues, más o menos la misma historia, ¿no? Sabemos que tenemos una pérdida muy grande que es la de Thiago, pero al final yo creo que tenemos la misma ilusión a través de un equipo joven con muchos jugadores que han tenido éxito en Europa ya, así que yo creo que tenemos que seguir con la misma ambición independiente del resultado. El equipo disputa estos días el torneo de Añers y la semana que viene se enfrentará a la Gran Canaria antes de que llegue la Supercopa Vitoria.